Y cerrando mesa y abriendo tema, don Javier Ortega Smith, buenas noches. Pues muy buenas noches. Y qué cara de satisfacción tiene. Es que no, no, no. Vamos a ver, ¿por qué? Hombre, es que Vox ha ganado en Italia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver una breve pieza para que usted entienda por qué está tan contento Javier Ortega Smith. Querido amigos de Vox, gracias. Yo me siento en casa. Me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo de raíces de futuro, de historia e identidad. Yo soy Georgia. Soy una mujer. Soy una madre. Soy italiana. Soy cristiana. No me lo pueden quitar. Todo lo que no se identifica está siendo atacado. La patria está siendo atacada. Comunidades, fronteras, historia e identidad. Debemos trabajar juntos porque la Europa de post-Merkel sea la Europa de los conservadores. Las Europa de los Patriotas. En esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva nuestra alianza! Pues esta era Georgia Meloni en Viva 21, ¿no? Y ahora toca Viva 22, por cierto. Con toda su fuerza. La verdad es que fue emocionante. Ojalá nos pueda acompañar el día 8 o 9. El problema es complicado, imagínate. Ahora la agenda un poquito más liada. Ahora se tendrá un poquito más liada, sí. Va a depender. Invitada está, como otros muchos líderes europeos que están viendo si puede encuadrar sus agendas. Pero creo que el próximo día 8 o 9 de octubre va a ser impresionante. De hecho, en este momento, y no llevamos más que 11 días abiertos, hemos superado ya un 25% la solicitud de inscripciones. Van más de 15.000 personas que ya están inscritas en el Viva. Así que si el año pasado rondamos los 25.000, pues este año no sé qué vamos a hacer. Hemos ido a un sitio más grande, al Mad Cool. Sí, sí. Y más lejano, por cierto. Hay mucha gente que pregunta, ¿y cómo llegamos allí? Hay mucha gente que se ha inscrito y no sabe cómo va a llegar. Bueno, sí, se puede llegar con transporte público. Pero lo que es verdad es que fue un momento impresionante. Y creemos que de lo que hay que estar contentos es que ha triunfado la libertad. Porque al final el pueblo italiano no se ha dejado presionar por estos mantras que estabais comentando, por estos señores de la cosa pública que nos dicen quién es demócrata y quién no, quién puede ganar unas elecciones y no, a quién hay que votar y qué políticas hay que hacer. Esta Europa secuestrada que algunos han querido arrancar de su propia razón de existir. Y por tanto, todo lo que huela a patriotismo, a lo que huela y tenga un sentido de soberanía, de independencia, de libertad, de autenticidad, lo intentan machacar. Y claro, les está saliendo mal porque ya hay varios países, Hungría, Polonia, Suecia, Italia, y esperamos que pronto España, que sea Europa de los patriotas frente al globalismo, que sea Europa de la autenticidad, del respeto a la familia, de la exigencia de unas fronteras seguras, de una Europa que protege a sus agricultores, a sus ganaderos, frente a una invasión sin sentido de productos de países terceros. Es decir, una Europa que cree en sí misma, que cree en sus raíces, sus raíces cristianas, sus raíces romanas, sus raíces griegas, su derecho, su filosofía, su humanismo cristiano. Es una Europa que tiene futuro, frente a esta Europa de globalistas y de burócratas que no sabemos a quién responden, ni quién les ha elegido y que pretenden dictarnos la vida, lo que tenemos que hacer y hasta lo que tenemos que pensar. Así que, lo que ha triunfado en Italia es la libertad y lo que ha triunfado en Italia es la Europa auténtica. ¿Queréis preguntarle algo a Javier Ortega Smith? Porque según se va contestando y va liando un tema con otro, me está reventando el guión de preguntas que tenía. Bueno, estábamos en Telegram, en un streaming que hemos hecho así de urgencia esta tarde, y nos decían, bueno, pero ¿qué tiene que ver Fratelli de Italia con Vox? ¿Se parece? ¿No se parece? Pero la gente no conoce Fratelli de Italia, obviamente. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué comparten Fratelli de Italia y Vox desde el punto de vista de las ideas, de los principios, de los valores? Bueno, lo esbozó más o menos. Es decir, Fratelli de Italia es una respuesta italiana a la necesidad de respetar su soberanía, sus fronteras, su libertad, frente, entre otras cosas, a una avalancha de inmigración ilegal absurda a la que se estaba sometiendo y presiones se sometiendo a Italia. Una Italia que quiere recuperar sus raíces, que quiere volver a ser un país industrializado, un país con futuro, sin una dependencia exterior, con una soberanía energética. Y en todo eso coincide con España, cuando estamos diciendo que no queremos depender del gas de Argelia ni del gas ruso, que queremos explotar, conocer, explotar y explorar nuestros propios recursos naturales, el petróleo, centrales nucleares, centrales hidráulicas. Es decir, lo que hay es un sentimiento italiano y español, como lo hay en Hungría, como lo hay en Suecia y como está despertando en Francia y como está despertando en Portugal, un sentimiento de la Europa de las naciones. Y eso es lo que nos une, además de unirnos, el pertenecer al mismo grupo del ECR, el grupo de partidos conservadores y reformistas dentro de Europa, que en estos momentos se convierten ya en la tercera de los grupos políticos en el Parlamento Europeo por el volumen de población a la que representan los países en los que se está gobernando. Esto nos da, por lo menos a Vox, un impulso muy importante, nos hace ver que estamos en lo cierto, que no estamos solos y sobre todo despejar cualquier duda frente a quienes creen que la política que marca la izquierda, que marca Sánchez, que marcan los medios de comunicación comprados por este sistema, es el único universo. Hay que salir fuera y ver que hay una realidad mucho más grande, que hay muchos europeos y también muchos hermanos en naciones de Hispanoamérica que están hartos del discurso establecido por la izquierda, de los mantras de la izquierda, hartos de la ideología del género, de la imposición de la memoria histórica, del fatalismo al que nos llevan, de ese fanatismo climático que no deja que nuestros agricultores, nuestros ganaderos puedan cultivar, que no se puedan explotar nuestros recursos, quiere decir que nos lleva a la miseria y a la opresión y que han dicho basta en Italia, que han dicho basta en Hungría y que van a decir pronto basta en España. Así que es un motivo de esperanza, nos unen muchas cosas con Italia, luego están las particularidades de cada país, pero evidentemente frente a la vieja política que se ha tragado las mentiras de la mercancía variada de la izquierda, pues están resurgiendo unas naciones que vuelven a mirar a su pasado y que confían en que se puede salir de esta situación y romper las cadenas de un discurso establecido por la izquierda que parecía hasta ahora que era incuestionable y no es verdad. Patricia, Román. Una de las cuestiones que precisamente ha propuesto Meloni, que estamos viendo cada vez más en partidos conservadores, como también en su formación, es precisamente la entrada o al menos la práctica más de la democracia real, de la posibilidad de consultar a los ciudadanos, ¿cree usted que lo vamos a empezar a ver en Italia, que lo vamos a empezar a ver en países europeos y que eso puede significar un precedente para que por fin en España se vuelva esa postura o a ese mecanismo del referéndum consultivo? Sí, ojalá sea así que Italia comience a romper ese silencio, ese silencio al que me refería de temas en los que parece que no podíamos discutir, discutir del discurso oficial que se nos había planteado, pero lo que es más grave, como nuestro presidente Santiago Abascal estableció el otro día en una sesión del Congreso, lo más grave es que no se nos dejaba saber la opinión, no se quería consultar a los españoles y no se quería porque tienen miedo a darse cuenta de que hay muchos votantes, incluso de la izquierda, pues que creen que es mejor unas fronteras seguras que unas fronteras abiertas, que creen que evidentemente se nos tiene que consultar sobre si hay que explotar o no nuestros recursos, si tenemos que aceptar una España que se quema por los incendios porque no nos dejan limpiar los bosques, unos agricultores que ven o unos ganaderos que ven invadido el mercado y por tanto arruinadas sus explotaciones por productos provenientes de países terceros a los que no se les exige las mismas medidas de control fitosanitario o de regulación legal o de fiscalidad. Hay muchas cuestiones que se han dado por hecho y que sería bueno que se le preguntase a los europeos. Este sistema de burócratas que han diseñado una Europa en la que ellos dicen solo de lo que se puede tratar y todo el que se salga del discurso oficial o que lo cuestione es un fascista, es un neonazi, es un antidemócrata, cuando lo que se está viendo precisamente es que quienes no aceptan la democracia ni la libertad son ellos. Como nos dijeron a nosotros en reiteradas ocasiones cuando entramos en el Parlamento de Andalucía por primera vez que gritaban aquello de alerta antifascista y quemaban las calles, o cuando las quemaron en Barcelona cuando entramos con fuerza en el Parlamento de Cataluña, o cuando nos hemos ido acercando cada vez más al gobierno. Al final tienen miedo a la democracia y a la libertad porque son totalitarios, porque detrás está el socialismo y el comunismo. Esa es la única realidad y por eso decimos que hable Italia, que le pregunten a Italia y que le pregunten a España todos estos temas. Perdona José Javier que me cuele, pero ante unos resultados parecidos que pudiese obtener por ejemplo Vox en las elecciones generales de 2023, que todo puede ser posible, estamos viendo que en el entorno europeo está sucediendo así. ¿Cree usted que la izquierda reaccionaría con el mismo respeto hacia el proceso democrático como a lo mejor sí está sucediendo en Italia? No, la izquierda no respeta aquí en España nunca los resultados electorales que no le gustan. Y lo ha demostrado a lo largo de la historia, cuando de los resultados electorales no salen ellos triunfantes, enseguida hay que calificar de antidemócratas, de fascistas, de ultras, intentar demonizar a todas las opciones políticas que a ellos no les guste el resultado. Pero que se vayan haciendo la idea porque en las próximas elecciones generales la izquierda va a pegar un importante retroceso. Confío en que Vox sea capaz de ser fuerza decisiva para un nuevo gobierno, no de izquierdas, y que por tanto empiecen a acostumbrarse que lo que han visto en Italia muy pronto se va a ver en España. Y eso es importante, que los españoles le pierdan el miedo a esta izquierda bravucona, a esta izquierda totalitaria, a esta izquierda que parece que tiene una especie de supremacía moral y que puede decirnos lo que hay que hacer, lo que hay que votar y lo que hay que pensar. Hay que romper esas cadenas y nos daremos cuenta de que somos muchos más los que estamos hartos de la chulería, del totalitarismo y de las imposiciones de la izquierda. Román Zendoya. Italia ha pasado de un draghi que no le eligió nadie, que encantaba a Europa, un director de orquesta, que ha dejado los fondos de ayuda y de recuperación de Italia perfectamente atados y mejor que ningún país que nadie y es el segundo país que más fondos recibe. La presidenta que ha sido elegida por el pueblo va a tener que cumplir esos compromisos porque Italia necesita ese dinero como yo creo que Europa necesita Italia. Y la segunda pregunta es, si de verdad cree usted que lo que ha pasado en Italia es capaz de que se repita en España y que en ese caso Magdalena Olona que ha dicho que si ustedes de cara a los generales no se sienten alternativa, ¿qué papel jugaría? Porque ha dicho que ha ganado su hermana. Yo creo que Italia, Giorgia Meloni, lógicamente va a tener un gobierno que va a tener que trabajar muy duro para que no le intenten torcer el pulso desde la Comisión Europea. ¿Por qué? Pues porque ya se les ha visto, perdón, como decía antes, que no son muy demócratas y que enseguida empezarán con toda la retalda de sanciones en cuanto no hagan exactamente lo que quieren, le acusarán de todo lo habido por haber, incluso le detraerán esos fondos diciendo que no puede tener derechos esos fondos como quisieron hacer con Polonia, con Hungría, porque no cumplía las directrices europeas en todas las políticas que ellos establecen, entre otras, por ejemplo, el de fronteras abiertas o el de la ideología de género u otras muchas. Yo creo que Giorgia Meloni ha demostrado que es valiente y que no se va a dejar arrugar por las imposiciones de estos totalitarios de la Comisión Europea y de los gobiernos títeres que al final son como lacayos y que todo lo que les dice la Unión Europea lo cumplen a pies juntillas sin anteponer siempre un interés nacional que es decir, hombre, mire, pues no, hasta aquí podíamos llegar. España, lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones yo creo que va a ser una gran esperanza para todos los españoles y creo que el papel de Vox va a ser un papel determinante. Nosotros hemos demostrado desde el propio nacimiento de Vox hace ocho años que si algo podemos llevar a gala es que hemos abierto debates que nadie se atrevía a abrir hasta este momento. Nosotros hemos sido los primeros y a veces los únicos que hemos dicho que Europa sí, pero no así. Aunque nos han llamado euroescépticos, nos han dicho que nosotros queríamos romper Europa, nosotros hemos dicho que lo que no queremos es una Europa sojuzgada, una Europa que pierda su identidad y una Europa de un gobierno supranacional que pisotee las soberanías nacionales. Cuando hemos abierto, por ejemplo, el debate de decir queremos libertad en la educación, no queremos imposiciones, ni adoctrinamientos, ni memorias históricas fraudulentas, ni ideologías de género, ni esto de la religión climática y la Agenda 2030 que tanto daño está haciendo a nuestros agricultores, lo hemos dicho a pesar de que era un discurso que decíamos en solitario y que al principio era muy difícil de entender. Nos llama la atención como otros partidos políticos empiezan a copiarnos y empezamos a escuchar cosas. Lo veía yo, por ejemplo, ayer en el ayuntamiento que decía el alcalde, donde mejor está el dinero de los madrileños es en el bolsillo. Hombre, empieza a entender que estar confiscándole permanentemente la riqueza a los ciudadanos a base de una presión fiscal inasumible, pues ni genera riqueza ni incentiva para que inviertas. Y tantas otras cosas, como por ejemplo cuando hemos criticado la situación de abandono en que se contaba los agricultores. Con esto lo que quiero decir es que al principio el discurso en solitario es un discurso que puede no entenderse, pero que cada vez más españoles van viendo que el romper ese silencio, el abrir debates que otros querían apartar, el cuestionar el sistema de las comunidades autónomas, no significa que uno sea centralista, significa que uno quiere que funcionen las administraciones. Yo hoy en unas jornadas sobre el modelo de justicia en el Congreso de los Diputados mantenía abiertamente que uno de los grandes males de la justicia es que cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de administración de justicia, los que han asumido esa competencia, y que debería ser una competencia estatal. Pues les puedo decir que muchos magistrados asentían en el argumento, porque en el fondo entendían que lo que ha habido hasta ahora es ese intento permanente de politización de la justicia, ese intento de dividir una de las competencias únicas del Estado que no debería haber sido nunca, etcétera, etcétera. Así que yo estoy muy confiado en que en las próximas elecciones generales esa alternativa que representa a Vox frente a un discurso dominante, el discurso del bipartidismo, el discurso del PP y PSOE, que siempre se lo han repartido todo, empieza a romperse y empieza a haber una alternativa diferente, que no una alternancia, que es lo que a algunos parece que buscan. Quítate tú que me pongo yo. Una alternativa real a las políticas de la izquierda. Jesús Trillo. Muy bien. Yo, la verdad, es que el resumen que he hecho antes me ha parecido que está francamente bien, muy bien resumido. Pero a mí me gusta destacar de Giorgia Meloni algo que no coincide con Berlusconi ni con Salvini, con sus dos socios de gobierno, a fin y al cabo. Porque a fin y al cabo estos señores también han gobernado durante muchos años en Italia, ya nunca, ya la primera vez. ¿Qué es ese algo? Roma. ¿Qué es Roma? La familia. ¿Qué es Roma? Un humanismo cristiano, que tú has dicho. Los valores, el cristianismo. No al aborto, claramente. No a la ideología de género, claramente. No a los matrimonios homosexuales, claramente. Etcétera, etcétera. Yo he leído las memorias de Giorgia Meloni, que por cierto es el libro más vendido en Italia el año pasado. Y he estado viendo un poco ella, he hablado con amigos y con miembros de mi familia, tengo cuatro, vuelvo a decirlo, cuatro nietos italianos, y por tanto sé lo que te estoy diciendo. ¿Eso que acabo de decir es lo que va a diferenciar a Vox del PP para poder llegar a ser la alternativa como Meloni ha sido en Italia? Pues es verdad, porque nosotros siempre hemos dicho que los partidos políticos, y eso le pasa al Partido Popular, perdón, que entienden la política solo como una cuestión de mera gestión. Bueno, se olvidan de que para confrontar ideológicamente a la izquierda hay que tener principios y valores, y que por tanto eso es lo que te da la fortaleza, y si se me apura un poco la legitimidad también para poder combatirles con razón y con argumentos. Por tanto, Vox es una fuerza política que desde su nacimiento ha dejado muy claro que se sustenta en unos valores, en unos principios, que no consiste en llegar al poder de cualquier forma, abandonando tus principios, porque eso es peligrosísimo, porque al final te conviertes en un oportunista, y dependiendo de lo que digan las encuestas, dependiendo de por donde vayan las corrientes, vas amoldando tu discurso porque crees que con eso vas a recoger más votos. Nosotros creemos que hemos puesto en marcha este proyecto político para defender unas ideas, y por tanto pretender que el máximo posible español se sume a esas ideas, no para ir modificando esas ideas en función de las encuestas o en función de los resultados electorales. Y eso tiene un precio, que necesitas constancia y permanencia para que comprendan tu mensaje y para que entiendan qué es lo que estás defendiendo. Así que evidentemente, una de las grandes diferencias que tiene Vox junto a otros partidos es que nosotros no nos movemos al back-end de las encuestas ni nos movemos a las modas. Creemos que hay cosas permanentes, la defensa de la unidad de la nación, la defensa de la vida, de la familia, de la dignidad, del honor, de la lealtad, que son valores permanentes a lo largo de la historia, que no dependen de un partido político u otro, y que probablemente quien sea capaz de defenderlos logrará defender lo que es la esencia de España y su propia razón de existir. Si nos olvidamos de todo eso, llegará un día que realmente no sabremos ni por lo que estamos luchando. Luego vienen todas las demás cosas que son importantísimas. ¿Qué política concreta vas a hacer en materia industrial, en materia agrícola, en materia de educación, en materia de sanidad, por supuesto, pero sobre unos mismos principios que ponen por delante la ética a las personas, a los valores, la dignidad del ser humano y después todo lo demás. Porque si no nos convertimos en piezas de un engranaje, de un Estado omnipotente que al final desprecia a la persona con tal de conseguir sus objetivos. Y creo que no hemos venido a la política para eso y hemos venido justo para lo contrario. Una última pregunta que no quedaría completar la entrevista, si no le pregunto por el alcalde de Madrid. ¿Cómo va la relación con el señor Arameida? Bueno, pues él sigue en sus 13, empeñado en que, donde dijo, digo, digo, Diego, y donde dijo que quitaría el Madrid Central, mantiene el Madrid Central, ha puesto una auténtica caja registradora con el Madrid Central y venga a saquearle millones. El otro día hacíamos un cálculo en alguno de los puntos llamados de zona de bajas emisiones. La plaza elíptica llevaba cobrados más de 2 millones de euros en multas en un solo mes y estamos decididos a que todo esto revierta. El tiempo está empezando a hacerle ver la realidad. Ese grupo mixto que creó, ese grupo comunista, se está resquebrajando. Los tribunales ya han dicho que hay que legalizarlo y, por tanto, el presupuesto que aprobó, la ordenanza de movilidad, el Madrid de Carmeida que aprobó, la ordenanza de terrazas y otras muchas cosas que aprobó de manera ilegal, apoyándose en un grupo ilegal, empiezan a desmoronarse. Yo no sé si cuando lleguen las elecciones no le va a quedar nada. Nosotros estamos trabajando en la institución, pero también en los tribunales, porque lo que ha hecho Martínez Almeida ha sido tomarle el pelo a los madrileños y engañarle. Y eso no se puede permitir. Y nosotros fuimos leales. Yo siempre digo esto para que no se pierda de vista. Nosotros fuimos leales y entendimos que había que apoyar en esa sesión de investidura y había que darle la alcaldía basada en un acuerdo de investidura. Y, además, consideramos que no había que darle una sola oportunidad a la izquierda para que volviese a Madrid. Pero a los madrileños no se les puede engañar. Así que Martínez Almeida, desgraciadamente, sigue RQR, pensando en que los madrileños no se van a dar cuenta de lo que ha hecho, haciendo y gastando muchísimo dinero de los presupuestos municipales en propaganda. Una cosa exagerada. Todo es propaganda institucional. Pero nosotros, como grupo municipal, seguimos recordándoles sus mentiras y diciéndoles a los madrileños que nosotros no entendemos la política así. No es cuestión de ganar unas elecciones para hacer luego todo lo contrario. Es cuestión de ganar unas elecciones para luego cumplir en la medida de tus posibilidades, en la medida de tus presupuestos y en la medida de los tiempos aquello por lo que te has comprometido. Nosotros seguimos igual que la campaña electoral, con los mismos principios, los mismos valores y las mismas propuestas. él sigue con su propaganda y con su mentira. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias. Muy amables. Tenemos la cita del día 22, recuerde usted, porque hay 15.000 inscritos ya. Madre mía. 15.000 inscritos. Vamos a por eso os parece, Irene y Alex, la fajita, porque sale el código QR para que ustedes puedan mirar ahí, ¿verdad? Y bueno, 8 y 9 de octubre, la gran fiesta y a ver si viene George Ameloni. Vamos a hacer en esta casa el programa en directo desde allí, el día 9. Ahí, el año pasado, hicimos un programa en directo en el que estuvo George Ameloni. Señor. Y Javier Ortega Smith. Si vuelve, mira, estaría bien. Bueno. Ojalá. Don Javier Ortega Smith, gracias. Muy amable, gracias. Está getreado.